Hay mentira en tu forma de mirar Hay mentira en la sombra de tu piel Y hoy lo he notado, me has engañado Nunca lograste ser mi piel Pasa el día, la vida sigue igual Tú en tu mundo, yo aquí en mi lugar Y poco a poco me vuelvo loco Y tu recuerdo viene a mí Porque tú, 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 tú no tienes corazón Tú, 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 tú que sabes del amor maldita Tú, 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 tú de hielo y yo de sol Tú, 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 siempre tú He intentado dejarte de querer He pensado olvidarte de una vez Y luego, luego me quema el fuego Y tu recuerdo viene a mí Porque tú, 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 tú no tienes corazón Tú, 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 tú que sabes del amor maldita Tú, 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 tú de hielo y yo de sol Tú, 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 tú Tú, 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 tú Gracias.